Música Hermana, buenas tardes, que el Señor la continúe bendiciendo. Hermana, la pregunta está en San Lucas, capítulo 8, versículo 43. ¿Puedo leer, hermana? Sí, hermana. Lucas 8, 43. Sí, hermana. La pregunta dice, Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado el médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Y se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo su flujo de sangre. Bueno, la pregunta es que dice aquí en el versículo 47, dice Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces, la pregunta que siempre me dicen es ¿Por qué, si es tan poderoso, por qué él no conoció quién lo había hecho? Porque como él le pregunta aquí a su discípulo, a Pedro, le dice que quién ha tocado el borde de su manto y él le dice que, Señor, pero todo el mundo nos apresiona aquí y usted me hace esa pregunta. Es algo así como le dice el apóstol Pedro. Entonces, esa era mi pregunta, hermana. Quisiera que usted esto me ilustrara. El hermano está preguntando que aquí cuando el Señor dijo y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, dice que una mujer que tenía una enfermedad hacía 12 años, dice, y tocó por detrás el borde del manto del Señor y al instante ya quedó sana. El Señor se dio cuenta, el Señor Jesús se dio cuenta y Él sí supo quién había sido, pero el Señor no quiso decirle, Juanita, venga para acá, Juanita, venga, tú por qué me tocaste el manto, qué te pasó, qué tienes, no. Simplemente que el Señor estaba rodeado de la multitud, Él sabía y Él sabía quién había sido, pero Él para darle enseñanza a sus oyentes, en voz alta dice, ¿quién tocó mi manto? Alguien ha tocado mi manto. Él quería también que la persona fuera sincera, que no fuera cualquiera decir, yo, todo levantando la mano, yo, yo, y el otro también, yo fui, yo fui, no. Él sabía, pero Él dijo, ¿quién fue el que tocó mi manto? Porque así es como el Señor nos trata a nosotros como si fuéramos personas. Dios se comporta a veces con nosotros como si fuéramos amigos, como si fuéramos de tú a tú, como si Dios también fuera un ser humano. Él a veces se comporta así con nosotros. Y por eso Él quería oír la sinceridad de esta mujer, decir, Señor, fui yo quien tocó tu manto y me quedé sana. Pero Él ya lo sabía. Recuerdo que, a manera de testimonio, les voy a contar que una vez, hace muchos años, recién que empezó la iglesia, el Señor en profecía o el Espíritu Santo nos dio una orden a una hermana que estaba conmigo, que eso yo lo cuento en el libro de vivencias, la hermanita que estaba conmigo, Dios le dio muchas visiones y también le hablaba en las visiones. Y Dios le dijo que viajara, que fuera a un lugar donde una familia X para orar por una hermana. Por una hermana. Entonces, aquella hermana se llamaba Cecilia. Y Él dijo, vayan donde Cecilia y llévenle un mensaje. Nosotros nos fuimos, porque el Señor le había dado la ordenera a la joven que estaba conmigo. Y yo me fui con ella a acompañarle, nos fuimos para allá a orar. En eso, pues, la iglesia no había empezado, era que estábamos en los inicios. Y fuimos a orar y se le dio el mensaje y luego, cuando ya regresamos en la noche, estábamos orando y de pronto esta joven vio al Señor en una visión, vio al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo le preguntó ¿y cómo les fue donde Cecilia? ¿Cómo les fue? ¿Ustedes creen que es que Dios no sabía? ¿Creen que es que el Señor no sabía cómo nos había ido? El Señor ya lo sabía, ¿sí o no? Pero Él quiso, Él quiso comportarse con nosotros como si Él fuera un humano también, decir, ¿cómo te fue en la visita con fulano? Y el Señor le pregunta a ella ¿y cómo les fue donde Cecilia? Qué bonito y qué hermoso esa manera de manifestarse al Señor porque le brinda a uno confianza, le brinda a uno fe, paz, confianza. Señor, Tú eres mi amigo. Tú eres mi amigo, Señor. Miren la manera como Tú me preguntas. Si Él sabía que habíamos ido donde Cecilia, Él sabía cómo nos fue y le pregunta a ella ¿y cómo nos fue? Y esta niña dice que ella en medio de la visión ingenuamente dice ¡Muy bien, Señor! Nos fue muy bien. ¿Eso será antibíblico o será bíblico? Esa es la forma como Dios se comporta. Eso es lo normal. Por eso aquí el Señor le dice ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mi manto? Ella sabía quién, pero Él quería oír la voz de esta mujer que públicamente dijera ¡Fui yo y fui sana! ¡Gloria a Dios! Es la forma como el Señor se manifiesta. Por eso yo les he enseñado mucho a los hermanos que cuando ustedes oren cuéntele al Señor lo que usted hizo durante el día. Lo bueno y lo malo. Dios ya sabe que usted hizo lo malo o hizo lo bueno. Dios lo sabe. Pero es bueno que usted se lo diga Señor, ¿sabes qué hice hoy, Señor? Hoy me dio pereza ir a la iglesia. Señor, yo hoy no fui a la iglesia. Me dio tanta pereza y ¿sabes qué me puse a hacer, Señor? Me senté a mirar televisión. El Señor no se va a enojar porque usted diga eso. El Señor se va a agradar de ver su sinceridad. Y entonces un día el Señor le dirá yo te voy a quitar la pereza. Sí, pero fue sincero conmigo. Porque a Dios le gusta que nosotros le hablemos como amigos. Porque el Señor dice que aparte de eso que seamos sus hijos dice que es nuestro amigo también. Gloria al Señor. Así que ¿cuántos quieren ser amigos del Señor? Ustedes ya saben cómo hay que orar. Cuéntele al Señor todo su sufrimiento, su tristeza. Diga Señor, hoy no tengo para la comida. Mire que el trabajo no me han querido pagar. Esta gente dice que no tiene dinero, que no les han pagado allá. La gente no les paga y que por eso no me pagan mi salario. Señor, ¿por qué tú no les ayudas para que ellos reciban dinero y me puedan pagar mi salario? Al Señor hay que hablarle de esa manera. Claramente. Al Señor no hay que decirle ay, gracias Señor, bendíceme. Súpleme de todo lo necesario. Amén. No. Hay que contarle palabra por palabra, paso por paso. Todo hay que decirle al Señor las cosas como nos están sucediendo sucediendo y de esta manera Dios se agrada y nos oye y nos responde pronto nuestras oraciones. ¿Saben? A veces el Señor me habla mucho cuando estoy orando me dice cosas que a veces cosas como muy extraordinarias. Yo le digo ay Señor, yo no quiero eso porque en este momento dudo, porque yo no sé si eres tú o es mi emoción. ¿Qué tal que sea mi carne que está bien emocionada y yo empiece a profetizarme y resulta que no seas tú sino sea mi carne, Señor? Eso dudo. Entonces, es mejor que me lo digas por otra persona no por mí misma. Así yo hago a veces con el Señor. Cuando me dice cosas muy extraordinarias me da temor. Yo le digo Señor, ¿eres tú? ¿O son mis emociones? Así le digo al Señor. Porque es que nosotros tenemos que ser sinceros con Dios. Sinceros con nosotros mismos también. Nuestra carne es débil y nuestra carne a la vez es fuerte y quiere dominarnos y nos puede engañar. Entonces, no debemos dejarnos engañar ni de nuestra carne ni mucho menos del diablo tampoco. Bueno, que Dios nos haga fuertes, que nos haga inteligentes y sabios. ¿No les parece, hermanos? Gracias. 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 Gracias.